Bien, este es un proyecto institucional que lo hemos denominado de esto sí se habla en la escuela prevención de alcoholismo y drogadicción este proyecto institucional tiene dos partes una que se empezó a realizar la semana pasada con una obra de teatro llamada Selfie donde abordaba en un monólogo el personaje ciertas actitudes y comportamientos de los jóvenes ese fue el puntapié inicial después ayer hicimos parte de la jornada del día de ayer se estuvo viendo dos videos uno un dibujito animado muy interesante sobre el comportamiento de las drogas en el cuerpo y otro sobre el alcoholismo luego de ellos se debatió en los cursos se hicieron afiches que ahora se van a exponer en las galerías y bueno, los chicos trabajaron con mucho entusiasmo porque se reconocen muchas veces identificados con estas problemáticas y es bueno saber que los podemos escuchar que podemos aconsejar que podemos darle otra mirada para que aborden estas problemáticas que realmente son tan complejas y bueno, hoy se hizo lo que vos viste es el cierre de esta primera etapa donde ellos se pusieron sus conclusiones las frases las publicidades que ellos harían para prevención y ahora estaban escribiendo en el playón con tiza algunas de las palabras que sintetizan todo esto que bueno, a qué queremos llegar al cuidado al poder cuidarnos al poder decirles sí a una vida saludable y poder entender esto de divertirnos de salir de que se diviertan los jóvenes salgan y que no caigan en el exceso de alcohol claro, también saber que hay una diversión sin alcohol y saber que pueden moderadamente tal vez en alguna oportunidad en alguna comida bueno, en algún boliche tomar un vaso, un trago pero que no se excedan en las cantidades porque también a veces pasa todo por la prohibición bueno, sabemos que son adolescentes y que prohibir por ahí no está en su lenguaje tentador claro, y más cuando están tan tentados por las salidas nocturnas o bueno, las reuniones entre ellos sí, creo que lo importante es no hablar de prohibición sino que ellos sean conscientes del límite porque incluso le comentábamos que nosotros como adultos también nos reunimos con amigos y con familia y el alcohol está presente pero está presente como un elemento secundario no es el motivo del encuentro y como adultos uno sabe si bebe si no bebe y hasta dónde entonces eso yo creo que es lo que hay que propiciar porque es muy difícil una lucha con la sociedad donde está tan instalado el alcohol además que es una de las drogas permitidas ¿no es cierto? entonces es muy difícil pero creo que lo que hay que saber son los límites y como hablábamos con los chicos cuidarse a sí mismos y cuidar a los otros si yo veo que mi compañero está alcoholizado bueno no permitirle que conduzca retenerlo que no pueda manejar ir cuidándonos entre todos y propiciar no engancharnos con el con el que está alcoholizado y ser parte de la risa seguir el juego sino bueno cuidarlo y protegerlo para que esa persona pueda llegar bien a su hogar y que bueno tal vez en una próxima oportunidad se pueda limitar en la cantidad de alcohol que bebe seguro Silvia esta jornada o en este trabajo se realizó con algún curso en particular o todos los chicos de la secuela no, no, no se trabajó de primero a quinto año y la próxima jornada está pensada para septiembre que ahí la idea es un poco salir a la sociedad ¿no es cierto? a publicitar lo que los jóvenes los jóvenes quieren para bueno para hacer una campaña publicitaria de esto que hablábamos recién no